¡Eres tan travesti! Es verdad lo que dicen de ti, que me gusta dormir al norte del volcán. Es verdad lo que dicen de ti, que sin menudo plan me vaya por venir. Y al final, ¿qué le vamos a hacer si tú me odias bien y yo te quiero mal? Es verdad, sufrir es un deber, yo ya me acostumbré a tu herida. De izquierda al suelo y luego vuelta a enfrentar. ¡Maldito feliz! Hazte como el querelo, este amor que te das. ¡Eres tan travesti! Besas y falas, olvidas y ganas. Ríes e entendias el mar. Es verdad lo que dicen de ti, que siendo tan así, acabaré fatal. Y no me extraño, la verdad. Es verdad lo que dicen de ti, que tú me hiciste mal, que yo te pervertí al costo, al costo. Y al final, ¿qué le vamos a hacer si tú me odias bien y yo te quiero mal? Es verdad, sufrir es un deber, yo ya me acostumbré a ver mi vida. De izquierda al suelo y luego vuelta a enfrentar. ¡Maldito feliz! ¡Maldito feliz! ¡Hace poco el hielo, este amor que te das! ¡Eres tan travesti! Besas y falas, olvidas y ganas. Ríes e entendias el mar. Y ahora en lugar de eres tan travesti, van a decir ustedes todos, eres tan pendeja, ¿vale? Arte como el hielo, este amor que me das. ¡Eres tan pendeja! Pero menos que muchas veces. Besas y falas, olvidas y ganas. Ríes e entendias el mar.